Oración del día 16 de abril del 2023. En el día de hoy quiere Dios recordarte algo que muchas veces se nos olvida y que el enemigo siempre trata de colocar en nuestra mente para que nosotros despreciemos la voz de Dios. Y esa gran verdad es que Dios está contigo. No tengas miedo, no tengas temor. Dios está contigo. En medio de ese proceso que estás viviendo, en medio de esa situación que estás atravesando, Dios está contigo. Y no solamente está contigo, Él está como poderoso gigante. Es decir, que Dios te va a librar de cualquier adversidad y situación que puedas estar viviendo. Tal vez usted me diga, hermano, Dios se olvidó de mí. Mire cómo estoy. Mire el problema que tengo. Mire la enfermedad, que todavía no soy sano. Pero ¿sabes algo? Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Las cosas no suceden porque sí. Muchas veces Dios le permite pruebas a sus mejores guerreros. Para que sus mejores guerreros puedan tener una victoria poderosa. Porque ¿de qué vale decir que soy vencedor si no tengo prueba? Pero más allá de los procesos que vamos a vivir en esta vida y que son necesarios, hay una gran verdad que dice en la Biblia y que hoy Dios nos recuerda. Y es que no estamos solos. Dios está con nosotros. Por eso quiero invitarte a que escribas en los comentarios con un acto de fe. Dios está conmigo. Vamos, escribe. Dios está conmigo y venceré. Nosotros venceremos en el nombre de Jesús. Porque no hay nada imposible para Dios. Porque todo es posible para Dios. Y si Dios está con nosotros, créame mi hermano y mi amigo que me estás escuchando, nada te podrá hacer daño. Porque Dios siempre cuida de Dios. Porque Dios siempre cuida de sus hijos. Dios tiene cuidado de nosotros. Para Dios nosotros somos el tesoro más grandísimo en esta tierra. Por eso quiero compartirte en este día lo que dice el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. Escucha bien esta palabra. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiero repetirte este versículo poderoso. No temas porque yo estoy contigo. Así te dice el Señor. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es palabra de Dios. Hoy Dios realmente quiere recordarnos este principio que Él tiene para con su pueblo, para con nosotros. Es que nunca vamos a estar solos. Despertar y enterarse que Dios está a nuestro lado es maravilloso. Es poderoso porque Dios nos dice, yo estoy contigo. No desmayes. Es decir, no te detengas porque Dios te ayuda. Son palabras que te levantan el ánimo y te lo tienen que levantar en este día y en este momento. Hoy Dios te está diciendo una palabra profética que se cumplirá en tu vida a partir de hoy mismo. A nuestra mente llegan muchos pensamientos tristes por las noticias que escuchamos e imaginamos que vamos a vivir situaciones desesperantes. Pero papá está aquí. Papá está contigo y te dice que todo va a estar bien. Dios no abandona a sus hijos. Dios es nuestra seguridad. Esa seguridad que papá hoy nos trae y te trae a ti y te dice todo. Absolutamente todo va a estar bien. Por más difícil que sea esa prueba, por más duro que sea ese proceso, Dios hoy te dice para que tengas fe y para que puedas descansar en él. Dios te dice que todo va a estar bien. Hoy el Señor te está hablando directamente a tu corazón y te está diciendo no temas, hijo, no temas, hija mía. Dios no se ha olvidado de ti. Todavía mis promesas se van a cumplir en tu vida. Cree en mi palabra, te dice el Señor, y recibirás un galardón grande. Si tú crees en las promesas de Dios, lo que vas a recibir es recompensa, porque Dios siempre recompensa la obra de sus manos. No pienses más en la derrota. No pienses y no le des cabida en tus pensamientos, a las tristezas, al desánimo, al pasado, a la duda. Eso realmente paralizan. Más bien, repréndelas en el nombre de Jesucristo. Reprende esas obras de la carne, esas obras que muchas veces vienen a nuestros pensamientos y piensa en las promesas de Dios. Piensa en el propósito de Dios. Vamos, usa tu fe y dile a Dios, aunque esté llorando en este momento, yo sé que venceré. Aunque no entienda en este momento, tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, todo, todo va a estar bien. Así que en el día de hoy, levántate a conquistar las metas, a conquistar tus sueños. Comenta con fe que Dios es real y que todo te va a salir bien. Recuerda, por favor, que no estás solo. Tienes a Dios. Tienes a tu Padre Celestial. Tienes a tu hermano Jesucristo. Tienes al Espíritu Santo de Dios. Hoy quiero regalarte esta promesa que dice en el Salmo 112, del 7 al 8. Escucha lo que dice. No tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón. No temeré. Dile a Dios y dile a tu situación. Yo no voy a temer porque Dios está conmigo. Por favor, cierra tus ojos y oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por este alimento que ha llegado a nuestras vidas. Hoy más que nunca, Dios, te pedimos que te glorifiques en nuestras vidas. Que se haga tu voluntad, Señor. Que nosotros podamos vivir confiados en ti. Hoy más que nunca, creemos a esta promesa de que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que no tendremos que temer porque tú nos darás la victoria en nuestras vidas. Bendito seas en esta hora. Gracias por hablarnos. Gracias por guiarnos. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre nos acompaña, nos consuela y nos levantas. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal La Voz de Su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!